Hola amigos para suscribirse a Youtube, damos clic en crear cuenta se muestra un formulario y escribimos un nombre de usuario que se nos ocurra. Yo escribí la prueba como usuario pero no estaba disponible por lo que Google me dio varias opciones a escoger y seleccione una. Yo escribí la prueba como usuario pero no estaba disponible por lo que Youtube me dio varias opciones a escoger y seleccione una. Se observa un texto verde que dice nombre de usuario disponible después llena el formulario que me pide varios datos con son ubicación, sexo, fecha de nacimiento, etc. Y por último doy clic en el botón acepto. Pero esperen me falto escoger el sexo y me lo marca en rojo, lo escojo y vuelvo a oprimir el botón acepto. Después de esto se muestra una página dividida en dos partes, en la mitad izquierda de la pantalla podemos ingresar un correo de Gmail, claro si tenemos cuenta en Gmail. Una vez llenado el campo correo electrónico y la contraseña de nuestra cuenta de Gmail oprimimos el botón acceder. Hecho esto se nos muestra una página de bienvenida de Youtube. Por otro lado en la parte derecha de la página, si no tenemos cuenta de Gmail podemos usar nuestro antiguo correo de otros proveedores como Hotmail, Yahoo, etc. Pero a diferencia del otro formulario en este la contraseña que se debe ingresar no es la de nuestro antiguo correo, sino que debemos crear una nueva contraseña para poder ingresar a Youtube. Aquí Youtube nos indica que tan buena es la contraseña creada. Terminado el llenado del formulario para una cuenta nueva oprimimos el botón crear cuenta nueva, esperamos un poco. Y se nos mostrará una página de bienvenida que nos pide que abramos nuestro correo y sigamos las instrucciones enviadas por Youtube para finalizar el registro. Eso es todo amigos si tienen dudas o comentarios favor de preguntar. Y los invito a que visiten mi blog la dirección está en pantalla. En mi blog pueden bajar el video y está grabado con mayor calidad.